Hoy el programa Diálogo sin Frontera recibe el profesor Pedro Pablo Fermín Maguire. Bienvenido, profesor Fermín Maguire. Muchas gracias. El profesor Fermín Maguire ha estudiado en la Universidad Complutense de Madrid, en España, y después continúa sus estudios en Brasil en la Universidad de Campinas, en la maestría, siempre con el tema de investigación principal sobre la dictadura franquista en España y el papel de la arqueología en el estudio de los campos de concentración durante la Guerra Civil, 36-39, y después de la dictadura. Entonces, profesor Fermín Maguire, me gustaría empezar con esta cuestión, digamos, de campos de concentración, porque cuando pensamos en la Guerra Civil en España, sabemos que hubo una serie de conflictos, de guerras, digamos, internas dentro de la Península Ibérica, pero mucha gente no sabe de la existencia de campos de concentración durante la Guerra y después. ¿Cómo fue eso? Bueno, generalmente cuando hablamos de campos de concentración, los referentes que nos vienen a la cabeza, lo que pensamos más es en los campos de exterminio del apogeo de la red nazi, que es durante la Segunda Guerra Mundial, o tal vez, en algunos casos, pensamos en los gulags de la Unión Soviética durante los años 30, 40 y 50. Cuando, si estudiamos la historia en una duración un poco más larga, nos encontramos que existen prácticas concentracionarias durante la historia de los Estados-nación europeos, particularmente en su época imperialista, desde el siglo XIX. Entonces, bueno, los campos de concentración que existieron en España durante la Guerra Civil española continúan esa tradición dentro de la historia del Estado-nación, solo que, bueno, sucede que aparecen en mitad de una época de conflicto considerado como interno, en la década de los años 30, durante la Guerra Civil, con la declaración del Estado de excepción, que es también el contexto en el cual aparecen, digamos, prácticas concentracionarias, tanto en Alemania como en la Unión Soviética, como en la historia del imperialismo europeo. Sí, bueno, entonces la cuestión es que hay una asociación entre campos de concentración y el Estado-nación moderno del siglo XIX y XX. Segundo, algunas veces, en algunos casos, en ligación con las disenciones internas, disputas internas como en Alemania, en Rusia y también en España. Entonces, en el caso específico, digamos, de la Guerra Civil, estos, por favor, ¿cómo estos campos de concentración estaban ubicados dónde? ¿En ciudades? ¿En el campo? ¿Cómo funcionaba? Bueno, más que una oposición entre campo y ciudad, lo que pauta el avance de la organización de campos de concentración territorialmente en la península ibérica es el avance del ejército franquista, que desde las primeras ciudades que conquista va estableciendo una serie de lugares para la detención preventiva de todas aquellas personas que considera sospechosas, por toda una serie de razones, y es en esos lugares donde, a medida que el ejército franquista va avanzando y va asegurando su poder a nivel local, tanto en ciudades como en ciudades menores, como a veces en lugares aislados, va estableciendo una serie de espacios aptos para, o que considera aptos para la vida de aquellas personas de las cuales el ejército franquista presume una condición de enemigos. Entonces, desde el verano de 1936, que es cuando empieza la guerra civil y el ejército franquista conquista plazas en el norte de África y en el sur de la península ibérica, va seleccionando una serie de edificios para encarcelar a esos presuntos enemigos que considera que necesitan ser depositados en esos campos de concentración. Y en esos campos de concentración, en esos edificios, va a considerar el ejército franquista, va a considerar que es adecuado o correcto tener a esas personas para su identificación individual, para su clasificación, dependiendo del grado de enemistad o el grado de peligro para los intereses del ejército franquista que supone y posteriormente, a medida que se va desarrollando la red, para ejecutar a muchos de ellos y someter a otros muchos también a trabajos forzados. Pero la base del edificio franquista, en el sentido literal y metafórico de la palabra, es considerar que una serie de personas necesitan ser colocados en una serie de edificios concretos segregados y separados del resto de las personas. Bueno, y esto empieza ya con la guerra civil, en 1936, pero después de la victoria franquista, en 1939, ¿estos campos continúan por cuánto tiempo? ¿Cómo hay cambios después de la victoria franquista en 1939? Pues, uno de los cambios que yo estudio particularmente es el cambio de un patrón más improvisado, donde los edificios se van seleccionando en base a las posibilidades más inmediatas, para un patrón de mayor planificación, digamos así, para un patrón más estructurado en la línea de los campos de concentración que consideramos más clásicos, como los alemanes, por ejemplo. Entonces, en ese primer momento, hasta el año 37-38, que es cuando la guerra civil se va industrializando, antes de eso, los campos de concentración son frontones a veces para practicar deporte, a veces son plazas de toros, lo cual en el país les da una serie de connotaciones particularmente aterradoras para muchas personas. Otros de ellos son simplemente prolongaciones de edificios penitenciarios ya existentes, y después, durante el año 37-38, cuando la guerra civil se va industrializando, en el noroeste de la península ibérica y en el norte, cantábrico y atlántico, se va atendiendo a los problemas específicos de segregar a tantas personas de manera planificada y de manera industrial. Entonces, empezamos a ver una mayor presencia entre los tipos de campos de fábricas, de edificios que ya remiten, como las plazas de toros, a un tipo de conformación y un número de personas propio de una sociedad masificada o, en este caso, de una guerra masificada. Bueno, esto es interesante, un paralelo con otra situación histórica diferente, por ejemplo, en Chile, en los años 70, con la dictadura de Pinochet, también ha empezado con el Estadio Nacional de Fútbol, y después ya sí, lugares más especializados. Así que parece que hay también una especialización, en el primer momento las autoridades utilizan lo que está disponible y después ya van especializando. Bueno, ahora vamos a cambiar para un tema, digamos, propiamente científico, que es cómo la arqueología puede y trabaja con este tema, porque mucha gente piensa que la arqueología está solo preocupada con las cosas muy antiguas, la prehistoria más antigua, las pinturas rupestres, pero usted dice que también puede estar involucrada en la investigación de un tema tan contemporáneo como los campos de concentración. ¿Cómo es eso? Bueno, aparte de que lo diga yo, en España existe toda una línea de estudios tanto de la guerra civil como de los campos de concentración, tanto de los campos de concentración como de la guerra civil, en un sentido más amplio, que es desarrollada por el profesor Alfredo González Ruibal, por la línea de estudios en didáctica del patrimonio de Itpatri, y por muchos otros arqueólogos que proponen que la cultura material es tan expresiva y tan informativa sobre muchos aspectos de la vida concentracionaria como los archivos de las instituciones que gestionaban estos campos o las memorias producidas sobre estos campos por testigos o por personas que sobrevivieron a los campos. Y la propuesta específica de la arqueología de la guerra civil es explorar aspectos como la vida cotidiana en el interior de esos campos, acercarnos a la experiencia material, a los edificios y su estructura interna y cómo están subdivididos en diferentes espacios, y a la funcionalidad que todo eso trae para quien está gestionando los campos desde dentro, para las instituciones que los gestionan, y la funcionalidad que eso tiene en relación con la sociedad exterior, con quien está fuera, percibiendo y sacando también sus conclusiones sobre cómo va a ser la vida dentro y fuera de esos campos a partir de ese momento, porque una de las particularidades de los campos franquistas en la región donde yo estudio, en Galicia, es que son altamente visibles. Entonces, mientras las personas están siendo metidas en fábricas, están siendo presentadas también con toda una serie de elementos que los degradan simbólicamente, como es el transporte en carros, como es las propias fábricas, que son para mercancías, y la arqueología, al enfocarse en la cultura material, puede contribuir en esos campos, en la experiencia y la vivencia cotidiana de las personas que están dentro, y en la conformación de un nuevo paisaje, una nueva forma de entender cómo va a ser la vida tanto dentro como fuera de esos campos. Y la conclusión y el producto de eso es una forma también de gobernar a las personas tanto dentro como fuera de los campos. Controlar. Bueno, profesor Pedro Pablo Primino Maguay, fue una satisfacción tenerlo en el programa, porque estoy seguro que el público que nos está oyendo y asistiendo estará muy interesado en este campo de investigación que en realidad es algo que está solo ahora empezando como explotación científica, de la posibilidad de utilizar los vestigios materiales para investigar algo tan relevante y tan reciente como los campos de concentración. Así que muchas gracias por participar en el programa, profesor. Muchas gracias. Y con eso invito a todos al próximo programa, Diálogo sin Frontera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!